¿Qué es el programa de Disrupciones y Diálogos sobre Docencia? 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 Bienvenido Enrique, muchísimas gracias por haber aceptado venir a conversar con nosotros en este programa. Encantado, está bien. Enrique, ¿por qué urgencia? Tienes un proyecto que tiene que ver con urgencia y ahora nos vas a hablar de didáctica urgente para las universidades. ¿Cuál es la urgencia? ¿De dónde nace esa urgencia? Creo que tiene múltiples facetas. La primera de ellas es que tendemos a pensar que el mejor pozo es el más profundo. Hay un profesor argentino que me comentaba en su momento que el mejor pozo no es el más profundo, sino que tiene mejor cuerda y mejor cubo. En otras palabras, no es tanto el dominio disciplinar, la especialidad, sino la capacidad y la destreza comunicativa lo que cuenta. Entonces, tenemos una gran cantidad de profesores en el país y fuera del país que tienen un gran dominio de un sector de una disciplina. Son monómatas, expertos en un pedacito, o polímatas, expertos en un montón de pedacitos de disciplina. Pero llegaba el momento de poner en el punto de la destreza comunicativa. Todo ese saber, para ayudar a otros a aprender, enfrenta grandes dificultades. Entonces, ahí hay una urgencia muy importante. Entender que la docencia universitaria es el saber disciplinar o multidisciplinar, para aquellos que dominan más de una disciplina, más la capacidad de comunicación didáctica. Ahí hay una urgencia importantísima. La segunda urgencia importante es todo el desplazamiento que se está dando en nuestros días hacia saberes asociados con capacidades blandas. Un poco lo que se empezó a hablar en los años, hace 20 años, sobre competencias. Y que desde las universidades se ha pensado que esas capacidades blandas, esas competencias, se desarrollan con el mismo modelo de clase magistral que tradicionalmente utilizamos para transmitir saberes de procedimiento o saberes de memoria, procedurales. Y ahí es urgente hacer un poco ese cambio. Lo acabo de ver ayer, ayer en una experiencia muy interesante, asistí a una clase de administración donde el profesor habló dos horas sobre trabajo en equipo. No se hizo absolutamente nada sobre trabajo en equipo. Entonces, la observación en final era esa. Habiendo una enorme cantidad de ejercicios para movilizar al estudiantado, para un poco poner la capacidad de acción, reflexionar sobre esa capacidad y hacer un poco más de, hasta incluso portafolios de aprendizaje y proyectarse en esa línea, la clase se había traducido en dos horas de hablar sobre trabajo en equipo. Bueno, entonces, veo la urgencia todavía mayor, porque no solamente es lo que vos estás diciendo, que quienes dominan una disciplina deberían también saber sobre didáctica, sino que además, no solo para acompañar un aprendizaje, sino porque además, si no lo hacemos, nos estamos contradiciendo. Porque a mí me parece que eso que viste ayer fue una contradicción absoluta. O sea, una cosa es lo que le digo al estudiante, con mi discurso magistral, y otra cosa muy distinta es la forma en que lo modelo. Exactamente, exactamente. Igual, igual que hace 15 años una clase muy parecida en educación. Recuerdo un profesor que daba una clase sobre constructivismo, y era absolutamente anticonstructivista, se dedicó a, desde el púlpito, a lanzar consignas. Y nadie opina, nadie diga nada, ¿verdad? Entonces, ahí, pues sí, hay una contradicción importante. Y la didáctica es urgente, una didáctica más enfocada en lo que estamos enseñando y mayor, pienso, en el docente universitario mayor, imaginación didáctica. Ahí un poco traemos a colación el tema este del cajón de herramientas, ¿verdad? El cajón de la costurera o el cajón de sastre, que estaba lleno de botones, de dedales, de pinzas, ¿no? Y a partir de ese cajón, pues, resolvía sus asuntos. Igual lo ocurre con el profesor universitario, ¿no? De pronto tiene que tener ese cajón didáctico para decir, caray, tengo esta herramienta, tengo este ejercicio de movilización, tengo esta conducta de apertura, tengo esta pregunta para movilizar a los estudiantes, para estar permanentemente modificando y variando estímulos, ¿no? Y ofreciendo esa oportunidad de generar curiosidad, que es un mercado. O sea, que lo que me estás diciendo es que una forma de apoyar al docente universitario para que, por una parte, sea mejor acompañante en el aprendizaje y, por otra, no se contradiga lo que estás diciendo, es ayudarles a tener un cajón de la costurera o un cajón de sastre, con muchas herramientas. Yo entiendo los botones, las gasillas, los alfileres, pero contame, ¿con qué llenamos el cajón del docente? Por ejemplo, el día que hablábamos con este profesor sobre el tema de trabajo en equipo, le comento, mire, ¿por qué no hacemos vuelo a Marte con los estudiantes? Vuelo a Marte es bajar a la soda que está cerca, conseguir tres huevos crudos, poner tres papeles de periódico en diferentes lugares de la sala, armar tres equipos con los estudiantes, darle los huevos crudos y decirles, ahora sí, tomen 20 pajillas, un metro de cinta y un huevo crudo y tienen cinco minutos para pensar cómo van a diseñar un artefacto para hacer que el huevo caiga y no se rompa al llegar al suelo marciano, que se llama viaje a Marte, porque es un ejercicio de amarizaje en Marte. Así lo hicimos, cinco minutos planeando la experiencia y otros cinco minutos para diseñar el artefacto. Funcionó muy bien, dos grupos efectivamente lograron hacer que el huevo crudo cayera y sin romperse. Pero a partir de ahí comenzamos a trabajar el tema de cuáles son los roles que se juegan en el equipo, cuál es la diferencia entre agrupamiento y equipo, qué tipo de liderazgo se ve en un equipo. Luego examinando la competencia, trabajo en equipo, los estudiantes podían ubicarse en cierto nivel, dependiendo con cómo habían interactuado en la experiencia. Y a partir de ahí la clase se hacía mucho más rica porque era mucho más reflexiva y el estudiante no crea mucho más sentido en lo que estaba haciendo. Simplemente leer tablas y memorizar. ¿La clase era sobre? Trabajo en equipo. Sobre trabajo en equipo. Pero en este caso, perdón, en ese cajón de ese desastre o de esta costurera, además de tener ayudas concretas como el huevo y como las cajillas y otros elementos concretos, ese docente necesitaba otras herramientas no tan concretas. Claro. En ese cajón de ese desastre cabe desde cosas muy, muy didácticas, como por ejemplo un ejercicio de movilización urbana, como puede ser llamarte, a cosas que tienen un alcance más pedagógico, si se quiere. Nociones asociadas, por ejemplo, con la neurociencia. El tema ese de cómo hago yo para ir mi clase, elevar el desafío mientras bajo la amenaza. Entonces, ¿cómo sé yo cuándo lanzar mi clase hacia un módulo más colaborativo y cuándo hacia algo más magistral, si se quiere? Entonces, en ese cajón de ese cajón de ese desastre, hay, están caóticamente desorganizados, si se quiere, ¿verdad? Un montón de herramientas. Algunas más enfocadas en la cosa técnica de enseñanza-aprendizaje, más didácticas. Otras con un poquito más de vuelo sobre el pensar la educación, más pedagógicas, si se quiere. Sí, claro, porque también todo eso que estás planteando de, bueno, hicimos el ejercicio, muy bien pero eso de ahora vamos a reflexionar sobre el ejercicio ¿Qué vamos a reflexionar sobre el ejercicio? Los dos docentes, eso es otra herramienta más pedagógica, no tan didáctica Exactamente, exactamente Pero el tema es, en ese caso es un desastre viendo que hay herramientas más concretas o más abstractas, si se quiere el tema es, ¿cómo lo voy llenando todos los días? ¿El cajón? El cajón, exacto ¿Y cómo lo voy llenando todos los días? Fruto de la experiencia y la reflexión fruto de algo que nos falta mucho a los docentes universitarios es esa oportunidad de comunicarnos ¿Entre nosotros? De comunicarnos, de encontrarnos, de conversarnos de decir, hagamos una tarde de estas, un encuentro de indagación apresativa donde vas a tomar la evaluación y cada quien va a hablar de su experiencia y qué va a servir y yo voy tomando toda la misa Entiendo eso de que tenemos que ser en redes de docentes y que deberíamos colaborar para ayudarnos unos a otros pero eso de la indagación, ¿cómo se dice? Indagación apreciativa ¿Por qué le pusiste ese nombre? No, 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 ese nombre en realidad se lo pone David Copperrider es un, era en el año 80 un estudiante doctoral en administración que se va a trabajar en un hospital, en la clínica de Cleveland y comienza a hacer pues entrevistas a pacientes, doctores y demás y descubre algo muy interesante cuando él preguntaba por los problemas por lo que no había funcionado la energía de la persona comenzaba a bajar en tanto que se preguntaba sobre lo que había sido exitoso, lo que funcionaba la energía de la sociedad no tendría a subir, lógicamente entonces comenzó a trabajar sobre digamos apuntar hacia un modelo de desarrollo organizacional basado en buscar lo bueno, lo que sirve no tanto concentrarse en la limitación, en el problema y demás ese enfoque en la limitación y en el problema nos lleva siempre a otra reunión en la que hay otra lista de problemas nuevos Copperrider decía, siempre va a haber problemas el tema es que si yo comienzo a trabajar desde lo que sí funciona la escucha cambia, la apertura cambia y el sistema se plastifica y es capaz de aceptar cosas que si entro por los problemas la gente simplemente se va a poner a la defensiva y va a rechazar cualquier oportunidad de cambio indagación apreciativa es todo un conjunto de herramientas asociadas con trabajar sobre lo que funciona el año 2015 estaba en Santiago de Chile en la comuna de Renca con un colegio que se llama Cumbre de Cóndores es un colegio dificilísimo los profesores tienen una oportunidad de suspender la clase si enfrentan un conjunto de eventos digamos más o menos violentos y en ese momento el 40% de las calles son suspendidas entonces me acuerdo llego a hacer el taller a la comuna de Renca y entonces un grupo de 70, 80 profesores y de pronto había una serie de preguntas ahí y dicen aquí está el experto que va a decir cómo se resuelven estos problemas y uno tiene idea porque son problemas muy complicados pero lo que hicimos con indagación apreciativa reunimos a los profesores en grupos de 5 entonces repartimos las preguntas a esos equipos de 5 profesores y lo que ocurrió típicamente típicamente quiere decir en el 80% de los casos en el grupo de 5 profesores había 2 que habían sido desbordados por la situación o que no habían sabido cómo manejar el asunto pero había otros 3 profesoras que habían efectivamente empleado alguna estrategia de esas 3 una estrategia era preferible a las otras o sea en el 80% de los casos ante una pregunta podemos asociarla con una estrategia para su manejo que venía no de un instructor externo de un experto externo o lo que fuera sino de la misma capacidad del grupo de movilizar recursos y a partir de su experiencia un poco rápidamente sistematizar la experiencia construir teoría a partir de la práctica y ofrecer resultados bueno, entonces no necesariamente tenemos que esperar que haya un experto a formarnos en didáctica urgente podemos entre nosotros hacer redes y compartir lo positivo lo que nos ha funcionado en el acompañamiento del aprendizaje de nuestro estudio estudiante creo, Enrique que este es el objetivo de este programa de diálogos sobre docencia porque lo que estamos haciendo es conversando con personas que sobre sus actividades o sobre sus propuestas y sus iniciativas positivas y luego a través de la red la compartimos con todas las personas y docentes que nos quieran escuchar para ayudarnos unos a otros en esta urgencia que tenemos Enrique también te he escuchado bueno, ahora hablaste no solamente de didáctica y de educación sino de comunicación y eso con todas las personas que he conversado no necesariamente dan un énfasis en la comunicación sino más bien en la comunidad del aprendizaje yo sé que eso está totalmente relacionado pero ¿por qué le das énfasis a la comunicación? Básicamente porque la destreza comunicativa es la que va a vertebrar todo el ejercicio didático la comunicación como la la base del raporte entre personas ¿verdad? es fundamental en el docente ese ejercicio de la destreza comunicativa de saber comunicar para poder entre otro montón de cosas entre otro montón de cosas ayudar a generar un entorno de aprendizaje donde la curiosidad sea la que convoque a los estudiantes me refiero a la comunicación en el sentido más amplio ¿verdad? en el de ofrecer conductas de apertura que sean que llamen a la curiosidad poder explicar un tema poder como docentes trabajar hablando de herramientas novedosas por ejemplo poder trabajar la triada aristotélica muy novedosa muy novedosa tienes 23 signos apenas trabajar el tema de cómo hago yo para comunicar desde mi experiencia entonces legitimar lo que estoy planteando pero además cómo hago yo para mediar y comunicar con un cierto sentido de orden y ofreciendo soluciones al estudiantado pero además cómo hago yo para comunicar trayendo historias a colación y trabajando el nivel emocional la emocionalidad que trae a los estudiantes a la curiosidad para ver todo eso es muy importante el tema de lo comunicativo has mencionado desde ya las conductas de apertura ¿qué es eso? es algo que vamos a ver ahorita en la conferencia pero básicamente lo que lo que les planteo a los docentes universitarios es que así como decía Paul Batslavik que es imposible no comunicarse que no importa lo que uno haga siempre está comunicando hasta cuando me quedo callado me estoy comunicando así también es imposible no tener una conducta de apertura que es lo primero que yo hago al iniciar la clase entonces tal vez la conducta de apertura que más que más y mejor conocemos y no es muy recomendable es esa idea de entrar a la clase tomar el maletín tirarlo en la mesa y decir bueno aquí está vamos a ver y sigo la clase el jueves por la noche así como la dejé el lunes por la noche entonces la conducta de apertura es un poco esa conducta que va a generar un clima de curiosidad que va a hacer un lanzamiento de la clase ¿en qué consiste? ¿qué puede ser esa conducta de apertura? pues puede ser una pregunta un ejemplo una clase en el ámbito de lo administrativo una clase sobre toma de decisiones donde un poco los estudiantes venían predispuestos a que era un tema un poco árido un tema que no siempre es muy realista en su manejo académico ¿verdad? en la academia cuando se hace un curso de toma de decisiones todos son tablas sin multiplicar probabilidades de ocurrencia de esto por disabilidad de ocurrencia de lo otro y los estudiantes saben que en el mundo real eso no funciona pero entonces la clase viene un poco predispuesta una pregunta de apertura fue arrancar esa clase con una pregunta y la pregunta fue una pregunta para todos los estudiantes para todos la pregunta fue ¿cuál ha sido la decisión más difícil que se ha tenido que tomar en su vida? pues piensa sobre eso un par de minutos ya eso cambió automáticamente el pH de la clase ya era una clase que tenía que ver con con mi vivencia una de mis vivencias más fuertes por así decirlo entonces una conducta de apertura puede ser una pregunta puede ser un video una imagen una experiencia una anécdota un ejercicio que se cuenta de los estudiantes ojalá no sea un chiste los chistes son muy peligrosos entonces típicamente se desaconseja utilizar el chiste como conducta de apertura pero pregunta cita un dato un contexto un video una presentación un ejercicio cualquiera de esos fenómenos puede ser una excelente conducta de apertura para hablar a la clase hacia la publicidad y esas conductas de apertura debo tener varias en mi cajón de costurera esa es la idea hay cajón de costurera hay historias hay preguntas de apertura hay trozos de textos de Vygotsky hay este ejercicios que puedo poner a la clase a realizar hay preguntas hay citas está todo eso y la triada aristotélica ahí está contanos que es la triada aristotélica el logos elfos y patos para Aristóteles Aristóteles decía en su momento que uno debía trabajar en su comunicación el tema de la legitimidad hablar desde la experiencia conocer el tema poder plantear ejemplos concretos ese es el tema de la legitimidad eso es un poco de la profundidad del pozo exactamente lo segundo el tema ya de la mediación como organizo yo temáticamente la clase como planteo preguntas que sean que incitan a la reflexión como como doy un cierto orden a ese proceso y el tercero el tema de lo emocional como traigo ejemplos de la vida real cuento historias y trato de unir el tema con los intereses y preocupaciones de los estudiantes entonces ahí está lo emocional lo lógico racional y la legitimidad como una tríada que está al servicio de la comunicación diártica y en mi también todo eso son herramientas yo siempre he pensado que me gusta mucho el tema de la reflexión pedagógica es súper interesante y ahora se habla mucho del tema de la didáctica desde lo antropológico entonces ya uno está hablando de elementos pedagógicos bien sofisticados si se quiere pero en mi caso la pasión va por el lado de todo eso está muy bien pero ahora sí cómo lo hago entonces cómo didácticamente yo voy a reticular todo eso si el problema es que a veces cuando nos forman en cuestiones más pedagógicas o epistemológicas después decimos y yo qué hago en todo esto frente a 30 estudiantes qué significa eso cómo lo traduzco y la didáctica es posiblemente la herramienta para hacer esa traducción exactamente al aula que también hay otra forma de hacerlo en vez de tomar la pedagogía y el artístico y traducirla por la didáctica más bien entrar por la didáctica y sistematizar la experiencia y construir y construir teoría pedagógica a partir de de la vivencia de la experiencia de la experiencia de la mentalización de la experiencia mentalizada eso es a reflexionar otro tema que te he escuchado mucho es el asunto del gel que yo pienso que este contamos que ese es el gel el gel fue este es que fue una una expresión que en su momento utilicé cuando cuando estábamos hablando de alguien estaba hablando de la cabeza entonces dije resulta que hay un gel o un shampoo que no es para el cabello no es para la proteína muerte externa sino que es un gel para la parte de adentro de la cabeza y ahí a partir de ahí comenzamos a un poco a través ese concepto gel para la mente gel en realidad es un concepto que viene de la psicolingüística es grado de elaboración lingüística son básicamente tres cosas la primera y la más importante la amplitud del vocabulario de una persona el número de palabras que manejan a partir de ahí el segundo elemento es la capacidad que tiene de expresar de tener voz de articular sus ideas y el tercer elemento la capacidad de comprender el texto o comprender lo que otros estén planteando hay un investigador venezolano Osvaldo Romero hizo un estudio para Venezuela pero el estudio luego se entiende sus réplicas y es tiene una cierta colaboración con el resto de nuestros países donde se ve que el grado de elaboración lingüística tiende sistemáticamente a descender en nuestros países en la región mesoamericana ¿conforme vamos creciendo o con el tiempo? con el tiempo en el tiempo el gel tiende a o sea que las generaciones cada vez dominan menos a la vez esto tiene enormes implicaciones para nosotros docentes universitarios no solo porque nuestro gel propio debería ir aumentando sino porque es probable que nuestros estudiantes los que estemos recibiendo en este momento vengan entonces con un gel más bajo del que usábamos recibir de esto es un poco peligroso hablarlo pero cuando se hacen pruebas de admisión universitaria y se trabaja con cohortes madres e hijas digamos que fueron primeros promedios ¿verdad? madres e hijos primeros promedios usted compara la complejidad lingüística del examen que hizo la madre con el de la hija pensamos que esa la madre es más complejo esto es que no he entendido bajando la complejidad ¿por qué? porque a medida que el gel va bajando ciertas palabras se me escapan no capto el sentido de la frase y llegamos a la parte más problemática del bajo gel que es no ya que ya no conozco la respuesta el gran problema que tiene el bajo gel es que no entiendo la pregunta o sea no entiendo lo que me están diciendo y no puedo articularlo ¿verdad? es un tema ciertamente peligroso ¿verdad? porque a nadie me gusta hablar de esto y este y tiene que ver con con transformaciones muy profundas de la sociedad a nivel global ¿verdad? el tránsito a la posgubermedad ahí voy a parar ¿por qué? porque si no me acusan no, no pero es que es una realidad que tenemos que enfrentar ¿verdad? que tenemos que enfrentar el hecho de que tengamos niveles más se ha estado hablando mucho del tema ¿verdad? esta semana hay un artículo de la Nación donde se habla un poco de ese de la dificultad que está que aparece desde el nivel escolar y luego desde el colegio universitario para que los estudiantes puedan articular sus ideas sus pensamientos conozco el caso estoy directamente involucado en el caso de una maestría en una universidad postaliciense donde se está planteando ya también un curso remedial para que los estudiantes de esa maestría pues por lo menos dominen ciertas herramientas en términos de plantear una pregunta plantear una hipótesis y construir fichas etcétera volvemos al asunto de la comunicación y porque además esto que estás planteando tiene implicaciones en todo el aprendizaje de todas las disciplinas de todas las competencias y de todas las habilidades si no hay una comprensión del mundo es difícil que uno pueda aprender en disciplinas específicas no hay habilidades genéricas efectivamente entonces un tablo grande es en la gaveta de la costurera empezar con los estudiantes a hacer cosas la más sencilla todas es leer 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 un poco lo que hacíamos en la escuela en algún momento el texto truncado ¿verdad? o sea leíamos hasta cierto hasta cierto punto un cuento y ahora sí construye el resto de la historia hacer fichas tomar un texto y decir voy a construir una ficha donde voy a desde mi voz a trabajar críticamente a este autor no se trata de repetirlo digamos mecánicamente sino desde mi voz criticar o hacerme preguntas ese tipo de tareas son fundamentales bueno eso lo podemos hacer no solamente en cursos o clases remediales de la lingüística sino que si estamos conscientes independientemente de la disciplina poder usar esas técnicas que están diciendo para hacer ambas cosas hacer ambas cosas que aprendas sobre la disciplina y que aumente su nivel de neurolingüístico algo algo sumamente sumamente importante y en eso a la didáctica no se le da suficiente crédito ¿verdad? el ejercicio de la didáctica es multifactorial lo que quiero decir lo que quiero decir con esto es que uno puede plantear un ejercicio y en ese ejercicio está logrando cinco cosas diferentes siempre como niveles de lectura el mismo ejercicio da para las cinco cosas diferentes creo que de todo lo que has dicho que me parece importantísimo quisiera rescatar ya para finalizar esta importancia que le están dando a la didáctica porque a veces en educación le damos más importancia a la epistemología a la pedagogía que sin prestarle importancia es poco aplicable y poco instrumental pero si podemos darle un nuevo valor a la didáctica y ver la didáctica en todas sus dimensiones podemos entonces realmente dar una oportunidad de aprendizaje integral a nuestros estudiantes por eso es la urgencia por eso es la urgencia y además es una forma grandiosa de reconectar a los docentes universitarios con su pasión el pronto decir caray la próxima semana voy a aplicar me decía este colega voy a aplicar ese viaje a Marte en la próxima clase pero solo tengo el viaje a Marte ¿qué más hago? me dice le digo bueno entonces para el siguiente ejercicio ¿qué tenés? me dice comunicación entonces hace cuadrado ciego le digo ¿cómo es cuadrado ciego? entonces hace grupos de cinco les da 12 metros de cuerda ojos vendados y tienen con los ojos vendados cinco individuos ponerse de acuerdo para hacer un cuadrado perfecto entonces ahí se va a explorar no es el tema tanto de la colaboración sino el tema más de de la comunicación ¿vale? entonces ahí está o sea la didáctica el servicio de movilizar saberes traer a gente de curiosidad y también a través de la didáctica traer de nuevo a ese profesor que está un poquito desencantado a su oficio Enrique muchísimas gracias por esta interesantísima conversación por regalarnos este dato tan importante ahora más tarde Enrique va a dar una conferencia para los docentes y algunos estudiantes aquí de la de educación de la Universidad de Castro Carabasco Muchas gracias a ustedes Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo en este programa les esperamos dentro de 15 días con más didáctica ¡Gracias!